Pues muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de noticias de Antena TV. El día de hoy les traigo un reportaje que la verdad no es de mis favoritos, pero alguien tiene que hacerlo. Nos encontramos aquí en la perrera municipal, que es a donde vienen a parar todos los perritos callejeros y los que vienen en muy malas condiciones. Y pues exactamente me encuentro aquí en lo que es la celda 61, que es donde están todos los perros que ya van directamente a sacrificio. La verdad es que son perritos que ya por humanidad hay que decirlo, ya hay que dormirlos para que no se escuche tan feo, hay que sacrificarlos, puesto que bueno, podemos ver la situación en la que vienen, ya es muy deplorable, vienen bastante enfermos estos animalitos, entonces pues ya van directamente a dormirse. Más adelantito les voy a mostrar cuál es el método que se utiliza actualmente aquí en la ciudad de Chihuahua y pues cabe recalcar que si usted es amante de los animales como una servidora, no le va a gustar nada ver esto, pero repito, es algo que alguien tiene que mostrar y es simplemente con el fin de que tomemos conciencia a las personas que, que bueno, que en mi caso adoramos a los animales. Vamos a ver esto. El animalito se saca de la jaula, se asegura para que pues no nos vaya, se embosala, para aseguramiento de que no nos vaya a morder. Sí, y luego el segundo es rasurarle la, para buscarle la vena, rasurarle la piernita, mire, así como aquí, mire. Se capturó, andaba, lo vimos que andaba sufriendo y lo vimos que tenía un tumor y fue cuando se capturó. El medicamento que utilizamos es un ML por cada 5 kilos de peso del animal. Automáticamente este animal, para darle un poquito más de seguridad, que se va a llamar un poquito más rápido. Más o menos vamos a calcular un peso de unos 20 kilos. Vamos a aplicar unos 4 ML, que es lo que más o menos con eso va a tener para sacrificarlo al animal. Pero sí es un ML por cada 5 kilos de peso del animal. Vamos a suponer que son 20 kilos de sacrificio, es triste para un animal. Por muy, como que no sea muy sufrido, de todos modos es triste. Vamos aquí, vamos a encontrar, a ver si encontramos la vena aquí. Aquí está la vena. Vamos a, vamos a poner el medicamento ahí. Le digamos, le digamos para que el medicamento entre libremente. Y pues aquí vamos, aquí estamos suministrando. El animal, si lo ven, no tiene ningún dolor, el animal está tranquilo. Ahorita vamos a esperar, levántalo tanto, Miguelito, levántalo tanto, para que ahorita se va a sentir el aflojamiento del cuerpo. Cuando afloja su cuerpo, velo bajando, velo bajando. Ese es el aflojamiento del cuerpo ya cuando está, cuando empieza a morir. Bueno, pues sin duda alguna algo que, de lo que acabamos de ver, pues muy desgarrador. Pero yo creo que si tenemos conciencia, nosotros como familias que tenemos perritos, pues no nos cuesta nada llevarlos a checar, llevarlos a vacunar y sobre todo cuidarlos. Ellas son mis tres amores. La de en medio se llama Perla, tiene 10 años conmigo. La de enseguida, Blanca, tiene 8 años conmigo, se llama Phoebe. Y esta inquieta, pues bueno, se llama Weeby y es la bebé. Tiene 2 años conmigo, la verdad es que las amo. No nos cuesta nada, ellos nos dan muchísimo cariño y muchísima alegría. No nos cuesta nada retribuirles un poquito de lo que ellos nos dan. Y bueno, con las imágenes de Eduardo López para Antena TV, reportó Sandra Díaz.